Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video el número 96 de este viaje a punta del este del año 2023. Vamos a ver este recorrido por la parada 30 de la playa Brava, que se extiende en como verán por toda esta zona de acá. Esto de acá es la playa Brava y esto de acá es la playa Mansa. Esta playa básicamente decidí ir a recorrerla, más exactamente se llama American Express Beach Club. Es una playa que siempre que pasaba, cuando iba para las playas de la Barra, donde fui la mayoría de los días, siempre encontraba muchísimos autos. Esto ha filmado prácticamente a film de mes, no sé si es 26 o 27. Entonces decidí explorar un poco, ver qué onda era este balneario. Lo que encontré básicamente en este balneario es una infraestructura, que acá no sé si se llega a poder ver bien, pero es mucho mayor a la que se encuentra en cualquiera de las playas de acá que ven, son mucho más naturales, ¿no? Con el concepto de Uruguay más natural que maneja la marca País. Las imágenes del video no están tan mal. El recorrido, bueno, se ve básicamente el balneario, que es bastante imponente. Bueno, se ven estos lugares acá como una especie de mini vestuarios, como había antes en los balnearios. Por ejemplo, como había en El Lido, en Venecia, en cierta época, en los balnearios. Y como todavía en Mar del Plata, digámoslo. Antes había eso en la zona céntrica de Punta del Este, hace como 30 o 40 años. Porque también estuve haciendo un poco de investigación sobre este tema. Pero bueno, se sacó por ese concepto de mantener todo lo más natural posible. Es una playa con gente bastante joven, también gente mayor. Pero bueno, parecida a muchos niños, como esta playa de acá, de la Desembocadura. Así que bueno, espero que disfruten el video. Estuve bastante tiempo editándolo. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Y este creo que va a ser el único comentario. Bueno, esta es la parada 30, que siempre hay muchos autos. Es el balneario, la parada más visitada que yo vi, por lo menos los últimos días, los primeros. Que vi mucha gente en lo que sería manantiales, bikini más que nada, manantiales. Pero bueno, acá está el balneario, la parada 30. Y un día bastante nubilado. Eso aproveché para venir un poco acá. Y bueno, creo que pueda tomar sol. Y bueno, voy a conocer un poco este lugar, que está tan lleno siempre, que tiene exactamente... Bueno. Y bueno, voy a conocer un poco este lugar, que está tan lleno, 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 que está tan lleno. No me siguen viendo esas autas. Yo que hoy he venido, la primera vez, en 2014-15. Fue en un balneario bastante concurrido. Pero no tan buena como las otras. Tienes que ver como un tose, entonces estaba vacío, y hasta hacer las pasadas de la barra, estaba medio vacío. Tienes que ver como un tose, y hasta hacer las pasadas de la barra, Oh, increíblemente el cine en el hogar. Gracias por ver el video 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 Bueno, las calles me parecen tener tantas olas como montoya y demás Esta es la zona de cabañas, de casetas Esta es la zona de cabañas, de casetas Así que bueno Hay una panchería O algo así Cancha de volei como montoya Y la playa que creo un poco la voy a ver Tenemos acá Esta es la caseta Este grande pancho Esta es la zona de cabañas Así que vale Esta es la pisa Esta es la zona de cabañas 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 ести Just... Esta es la zona de cabañas ¡Suscríbete! 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 Si te ponés ahí los pibes a la tarde, al 7 o 6 empiezan a jugar al fútbol, al galeta, o al rugby, no sé. Acá lo que se da es con chicas jugando al gole Así que, te vas a divertir porque vas a guiar a las chicas, cuando el gobre. Los chicos como el Rocha Riva son todas chicas, son seis para cada lado, son chicas fantásticas. Interesante. Dale, cualquier cosa, vamos a dar su orden. Dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.